Hola, Trivieros. Bienvenidos a la parte número 43 sobre Cultura General. Recuerda que tendrás 5 segundos para contestar. Deja en los comentarios cómo te fue. ¡Empezamos! ¿Quién fue el creador de las computadoras de 8-bits ZX Spectrum lanzadas en 1982? ¿Ralph Baer, Clive Sinclair o Christopher Sinclair? ¿Quién fue el inventor, empresario y emprendedor británico Clive Sinclair? ¿Cuál es el sinónimo de sideral? ¿Mineral, espacial o abismal? La respuesta correcta es la 2. Espacial. ¿Cuál de estas marcas no pertenece a una computadora? ¿Compaq, Alienware o Lada? Muy bien. Lada. ¿Cómo se llama el órgano mamario de las vacas? ¿Vejiga, pecho o ubre? Se llama ubre. ¿Cuál es el nombre científico de tiburón blanco? ¿Yaquetón? ¿Carcharodón Carcharias? ¿O marrajo? La respuesta es la número 2. Carcharodón Carcharias. ¿Qué nombres reciben las animadoras deportivas que hacen coreografías? ¿Bailarinas? ¿Porrista? ¿O escuderas? Se las conoce como porrista ¿Cómo se llama la hembra del caballo? ¿Percherón? ¿Mula? ¿O yegua? Muy bien, se la conoce como yegua ¿Cuál es la moneda oficial de Puerto Rico? ¿El dólar estadounidense? ¿El florín? ¿O el escudo? ¿Qué piedra representa el signo de Sagitario? ¿El rubí? ¿El ópalo? ¿O la turquesa? La número 3. Turquesa Pregunta 10 ¿Qué programa espacial llevó a los primeros humanos a la Luna? ¿Sputnik? ¿Apolo? ¿O Colombia? El programa especial Apolo en el año 1969 ¿Cuál era la moneda oficial de España antes de la entrada del euro? ¿El peso español? ¿El florín español? ¿O la peseta española? ¡Excelente! La peseta española ¿Para qué se usa un radar? ¿Para amplificar el sonido? ¿Medir la temperatura? ¿O detectar objetos? Se utiliza para detectar objetos ¿En qué órgano del cuerpo se produce la insulina? ¿En el páncreas? ¿Hígado o riñones? Se produce en el páncreas ¿Qué piedra representa al signo de Aries? ¿Rubí? ¿Perla o Diamante? La representa el rubí ¿Qué forma tiene la pelota que se utiliza para jugar al rugby? ¿Octahedro? ¿Elipsoide? ¿O cilindro? Es un elipsoide Si este video te está gustando, no dudes en dejar un like y suscribirte No cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo Seguimos con más preguntas ¿Cuál es el alimento principal del tiburón ballena? ¿Plankton, cangrejos o calamares? La respuesta es la 1 Plankton ¿Cómo se llama el sonido causado por un rayo? ¿Onda sísmica, explosión o trueno? ¡Excelente, tribiero! ¡Trueno! ¿Qué puede ser de barras QR? ¿Códigos, servidores o aplicaciones? ¿Qué planeta tiene más lunas y satélites de nuestro sistema solar? ¿Saturno, Júpiter o Marte? La respuesta es Júpiter Posee 79 lunas Pregunta 20 ¿Cuál es la capital de Perú? ¿Trujillo, Huancayo o Lima? Así es, la 3 Lima ¿Qué constelación zodiacal contiene la Antares? Libra, Tauro o Escorpio La contiene Escorpio ¿Cuál es la causa del pie de atleta? ¿Hongos, jabón o bacteria? La causa son los hongos La tuberculosis es producida por el Bacilo de Ducray, Bacilo de Koch o Bacilo de Yarsin Es producida por el Bacilo de Koch ¿En qué formato comenzó la franquicia Pokémon? ¿Videojuego, cómic o dibujos animados? Comenzó como videojuego Pregunta 25 ¿Qué defecto hace difícil enfocar bien los objetos lejanos? ¿Dislexia, miopía o neumonía? La respuesta es la 2 Miopía ¿En qué mar se encuentran las Islas Caimán? ¿En el mar arábigo, mar caribe o mar báltico? Se encuentran en el mar caribe Términos que definen la dificultad para respirar Apnea, ahogo o disnea Excelente, disnea ¿Quién fue Salvador Dalí? Un músico, un deportista o un pintor Fue un famoso pintor ¿Cuál es la capital de Egipto? ¿El Cairo? ¿Luxor? ¿O Alejandría? La capital de Egipto es El Cairo Última pregunta En los libros de la saga Harry Potter ¿Cómo se llaman las personas que no son magos? Muggle Squib Obscurus Se las llaman Muggle Excelente Vamos a la pregunta bonus ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? ¿Mercurio? ¿Marte? ¿O Saturno? Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios Ahora sí, dime qué nivel de tribiero lograste Muchísimas gracias a nuestros comentarios destacados y suscriptores del video anterior de Cultura General Si deseas más contenido no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita Aquí le dejamos una lista con más videos geniales Entra y disfrute de más videos junto a nosotros Muchas gracias por compartir sus conocimientos amigos Espero verlos en el próximo video tribieros Hasta la próxima